Así lo informó la defensa civil de la provincia de La Vega, en donde un total de 50 personas resultaron heridas. Tras la guagua banderita color azul, precipitarse y perder el control por el puerto del municipio de Jarbacoa, la cual estaba ocupada por el equipo de fútbol de Haití, llamado Sporting Football Club. Jacqueline Polonia, directora del organismo de socorro en esa demarcación, dijo que uno de los viajeros es de nacionalidad haitiana junto al chofer, mientras que otros 15 resultaron ilesos. El equipo de rescate de la defensa civil en conjunto con el cuerpo de bomberos y sus respectivos equipos de trabajo informaron que cuatro personas estaban atrapadas y que 16 fueron trasladados al hospital traumatológico Profesor Juan Bosch, en tanto que otros 40 fueron trasladados al hospital Juan Morillo, Quín, 5 al Seguro Social de La Vega, 3 al hospital regional José María Cabra y Báez de Santiago y otros 3 a Jarbacoa. Marisela Gutiérrez, Noticias 55.